¿Cómo volverá si no va a estar prisa a rescatar de los fuentes del peor? ¿Cómo volverá si no va a estar prisa a rescatar de los fuentes del peor? ¿Cómo volverá si no va a estar prisa a rescatar de los fuentes del peor? ¿Cómo volverá si no va a estar prisa a rescatar de los fuentes del peor?